Según la encuestadora Ixos Perú, a través de su último sondeo de opinión realizado a nivel nacional, el 49% de la población cree que la calidad de los colegios particulares ha mejorado en los últimos 10 años. El 46% considera que la educación estatal se ha estancado y otro 36% incluso considera que ha retrocedido. Del total de los encuestados, un 85% de ellos considera que debe existir un ranking anual de los mejores colegios en el país para de esta manera fomentar la competitividad de los centros educativos. Ya hubo un acuerdo nacional en el año 2001, donde se juntaron todos los políticos, las autoridades religiosas, todos, la sociedad, donde había un compromiso que se iba a ir incrementando el presupuesto nacional en lo que corresponde al PBI el 0,25% por año. De tal manera que al 2012 hubiésemos estado abordeando sobradamente el 6% del PIB en lo que corresponde a inversión para el sector de educación. Aunque la encuesta de Ixos Perú es contundente y demuestra el estado actual de la educación en el país, en contados casos un colegio estatal resulta ser mejor que un privado. Esta variable se presenta mayormente en zonas marginales. Y es el reflejo, ¿no? Es decir, hay poca voluntad por mejorar la educación en nuestro país y es más, en el año 96, 1900, Fujimori saque el decreto legislativo 882, por ejemplo, donde se da apertura a la mercantilización de la educación. Teniendo como base indicadores del 0 al 20 para los centros educativos estatales y privados, el 22% de encuestados calificó con 10 puntos a los primeros y el 79% valoró con 15 puntos a los segundos. Estas deducciones no harían nada más que reflejar los resultados de la prueba PISA que se aplicó a varios países y en la que ocupamos el último lugar del ranking.